¡Uh! ¡Feliz Halloween! Y si eres de los que te has asustado más cuando me he sacado la careta, eres uno de mis haters preferidos, claro que sí. Hoy es Halloween, pero no quiero hablar de terror, sino de horror. Sinónimo, pero no es lo mismo. Creo que estamos en una sociedad, amigos, donde se ha establecido la queja como vehículo habitual en todo lo que hacemos. Nos quejamos. Hay quejitis, no lo digo yo, lo dicen muchos reputados psicólogos. Todo nos parece malo, muchas cosas nos parecen mal. Esto no me gusta, esto no sé qué. La extrapolación de todo esto lo vemos especialmente en las redes sociales que actúan como gran altavoz de esta queja. En redes sociales, si os fijáis, gran parte de las críticas son más destructivas que constructivas. El problema no es que sean más, no es que haya más gente pensando eso, con esas ideas, sino que son más visibles. Todo esto lo digo, todo este rollo os lo estoy metiendo para hablar de las campañas que se dan en OT para salvar a los concursantes. Esta semana ha sido noticia, por ejemplo, la madre de Marta, los familiares de Marta, a la que o a los que se les ha acusado de hacer una campaña excesivamente agresiva para intentar salvar a su hija. Porque, por ejemplo, la Unicaja de Málaga, provincia de donde es Marta, proyectó el número de teléfono para salvar a la chica, etcétera, etcétera. Y entonces ya se formó en Twitter como una campaña contra la campaña. Varias consideraciones. La primera, me parece bastante cínico que sea Twitter quien juzgue una campaña cuando de esta red social han salido la gran mayoría de campañas. En Operación Triunfo, ya sabéis que es un programa que se dirime bastante en redes sociales, especialmente esta del pajarito azul. Dicho esto, las campañas que han salido hasta ahora en Twitter han sido contra concursantes, no a favor de nadie, que me parece mucho más nocivo. No es lo mismo intentar, honestamente, salvar a alguien, y más cuando tú eres familia, todos haríamos lo mismo, que intentar hundir a alguien porque no nos cae bien, porque no nos gusta, que ahí es donde entran los prejuicios. Es decir, creo que en estas cosas lo que nos falta, amigos, es un poco de asertividad, de saber ponernos en la piel de los demás. Me parece muy comprensible que ya sea la familia de Damien como la familia de Marta, sin faltar al respeto al otro, cosa que no se ha hecho, intentan hacer campañas para salvar a sus respectivos hijos, familias, hermanos, lo que sea. Es normal. Amigos, esto es un concurso y va de ganar y cada uno hace lo que puede humanamente. Y me diréis, hombre Albert, pero las redes sociales también están para expresarse. Sí, es cierto, pero no olvidéis una máxima que para mí es de sentido común. Nuestra libertad de expresión termina donde empieza la del otro. Y yo veo poca asertividad en esas redes sociales, muchos prejuicios hacia personas jóvenes a los que no conocemos, aunque nos lo parezca, porque estén 24 horas ahí en la gran pantalla. Y termino con una recomendación. Puestos a canalizar tanta mala leche, tantas quejas, tantas críticas, ¿por qué no lo hacemos bien? Es decir, y lo vais a ver rápidamente en un gráfico. Marta, ahí la tenéis. ¿Y sabéis quién es este? Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, octava potencia del mundo, primera de Latinoamérica. Este hombre se caracteriza entre otras cosas, no lo digo yo, repasad sus declaraciones por ser un homófobo, racista, machista, ir contra el cambio climático, entre otras bonitas virtudes. Así que amigos y amigas, a la hora de canalizar esta quejitis, vosotros decidís, ¿queréis cambiar el mundo orquestando campañas por un concurso de televisión? ¿O queréis cambiar el mundo denunciando que personajes como este y otros muchos que conocéis estén gobernando el país que sea? Es Halloween amigos, aprovechad para pasarlo bien y si tenéis un poquito de tiempo reflexionad también sobre estas cosas que os digo, que siempre ya sabéis que intento extrapolar lecciones de Operación Triunfo a nuestra vida, que es la que todos tenemos y nos ha tocado vivir. Nos vemos pronto, chao. ¡Gracias!